Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Mundo INAH. Alejandra Flores y Osvaldo Martín del Campo los saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Alejandra? Contenta de iniciar una emisión más en tu compañía, Osvaldo, y sin más nos vamos con la información. Los resultados preliminares del proyecto Tola Loca en Camino Bajo la Tierra se dieron a conocer en un simposio que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología, Osvaldo. Así es, esta y otras investigaciones que se desarrollan en el instituto conducen a una relectura de las áreas culturales de Mesoamérica y Aridoamérica, Alejandra. Vámonos con los detalles. Adelante. Las últimas exploraciones del proyecto Tla Loca en Camino Bajo la Tierra, que conducen al umbral de tres cámaras ubicadas bajo el Templo de la Serpiente Emplumada, son constancia de los estudios sistemáticos que se realizan en la zona arqueológica de Teotihuacan. El proyecto ha dado lugar a la confrontación de datos, a la revisión de hipótesis e incluso acotejar la cronología de una metrópoli que se desarrolló a lo largo de ocho siglos. No hemos perdido la esperanza de poder corroborar la hipótesis de que en este lugar podrían encontrarse los restos mortorios de quienes en aquellos tiempos se pensaron dioses y reprodujeron en la Tierra la forma como se concebía el cosmos. Lo comprobaremos el próximo año. Seguiremos trabajando, buscando, pensando que este es el lugar ideal para que se hubieran realizado los rituales de transmisión del poder. Aquí debió entregarse y recibirse el verdadero poder de las divinidades del inframundo. Además del descubrimiento de la ofrenda abundante, que se encuentra a 18 metros de profundidad, la excavación en el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan, ha permitido determinar distintos eventos que ocurrieron en este espacio entre los primeros años de nuestra era y el 250 después de Cristo. Es muy posible que este desnivel esté reiterando el deceso del túnel, señalado en su entrada por una especie de umbral que esté representado a la entrada a la verdadera cueva, la matriz antropogénica que narra el mito mesoamericano del origen. Los datos apuntan a que esta parte del túnel de la Ciudadela fue construida para ser un continente de agua como parte del paisaje ritual. La cueva es la matriz, el agua es el líquido purificador remandente de la gran inundación primigenia que narra el mito del origen. Ustedes pueden consultar íntegras las conferencias de este simposio en la página del Instituto que ahora aparece en pantalla. Y sin duda para las civilizaciones mesoamericanas los ritos mortuorios eran de gran importancia, Osvaldo. Así es, Eduardo Matos describe el hallazgo de tumbas fastuosas que inmortalizaron a los gobernantes de esta región. Vamos a conocer más al respecto. Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH, realizó recientemente un estudio en el que describe el momento en que localizaron la tumba 7 de Monte Albán en Oaxaca, la de Pacal II en el Templo de las Inscripciones, la Reina Roja en el Templo 13 de Palenque y la de Awitzoqui que podría hallarse frente al Templo Mayor. Para ese trayecto entre la vida y la muerte, a los gobernantes se les colocaban ofrendas ricamente adosadas y construían tumbas pastuosas con las que lograron pasar a la inmortalidad. Durante el siglo XX, para el autor del libro Grandes hallazgos de la arqueología de la muerte a la inmortalidad, muchos de esos sepulcros fueron abiertos como una ventana al pasado en la que arqueólogos como Alfonso Caso desenterraron parte de la historia de los personajes ahí depositados. Ayer y ahora, el Templo Mayor y la Ciudad de México siguen siendo una metrópoli cultural, como lo demuestra la arqueología en el pasado y las expresiones culturales en la actualidad, Alejandra. Y un encuentro con nuestras músicas en la Ciudad de México es una propuesta de la Fonoteca de Lina que busca documentar y difundir la pluralidad musical de esta urbe. Aquí los detalles. Los sonidos de la guitarra eléctrica, el bajo y la batería del heavy metal abrieron una vez más el diálogo en torno a las expresiones musicales que se producen en contextos urbanos, a través de la charla del especialista en rock Javier Hernández en la Fonoteca de Lina. Bajo el ciclo denominado Conversaciones Musicales, este acervo sonoro ofreció el concierto charla llamado Un viaje al rock, ritmos, distorsión y escalas barrocas, a cargo del grupo de heavy metal Dragons Fury, integrado por el guitarrista Chris Di Natale, el cantante Omar Centeno y el baterista Julio César Muñoz. En su quincuagésimo aniversario, la Fonoteca lo invita a seguir disfrutando de la música tradicional y popular. Conversaciones Musicales concluye el ciclo 2014 con un homenaje a las canciones de Chava Flores y Navidad del Barroco a las prácticas tradicionales, 28 de noviembre y 19 de diciembre respectivamente. Escribir pintando fue un arte que se desarrolló en la época prehispánica y nuevo hispana. A quienes realizaban esta tarea se les conocía como Tlacuilos, Osvaldo. En efecto, y se encargaban de registrar la historia, el cómputo del tiempo, los rituales y los linajes a través de los códices. Venga a descubrir los saberes que resguardan estos documentos. Con el fin de acompañarle de la mano en torno a los conocimientos que encierra la exposición Códices de México, Memorias y Saberes, el Museo Nacional de Antropología ha dispuesto un ciclo de conferencias para ahondar en estos manuscritos. Los martes de noviembre y parte de diciembre, un conjunto de especialistas lo esperan para hablar sobre los códices de Chialoyan de San Francisco, Shonacatán y el Azcatitlán, entre otros. En el Auditorio Fray Bernardino de Sagún del Museo Nacional de Antropología, a partir de las 19 horas. Al ritmo del Can Can, Fantasía Latina y Júrame, la Orquesta Sinfónica y Coro de la Secretaría de la Defensa Nacional hizo vibrar a más de 250 personas en un versátil programa, que cerró con la interpretación del Son de la Negra y Popurrí Ranchero, a cargo del mariachi de la misma secretaría. Lo anterior, durante la noche de museos en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. En palabras del historiador Salvador Rueda, director del museo, esta ocasión conmemoró, además del 70 aniversario del recinto, el centenario del ejército mexicano en el Alcázar de Chapultepec, que en otro tiempo fuera el colegio militar. El recinto lo invita a disfrutar de sus actividades artísticas este sábado y domingo, bajo un programa denominado De Fin de Semana, con un recital de piano y el concierto con el coro La Uva, a las 13 horas. Es así como llegamos al final de una emisión más de Mundo Inos, Valdo. Así es, Alejandra, e invitamos a nuestros amigos a visitar el sitio web y las otras redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes, Alejandra. Seguro que sí, en tanto, pasen todos un buen fin de semana. Chau! 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 Chau!